Hoy es un día especial, porque en un día como hoy, el Señor permitió que vinieras al mundo. Te vengo a felicitar, y en el nombre del Señor, decirte con amor, que te amamos mucho, y te queremos desear. Con toda sinceridad, dicha y prosperidad, ahora y para siempre. Que los deseos de tu corazón, suban allá donde está el Señor, y te conceda su gracia. Que resplandezca su rostro en ti, que para siempre te haga feliz, y que bendiga tu casa. Que resplandezca su rostro en ti, que para siempre te haga feliz, y que bendiga tu casa. Muchas felicitaciones, con gozo y con alegría, recibe mil bendiciones, de tu familia querida. Y que el ángel del Señor, esté a tu alrededor, defendiendo tu vida. Que guarde tu corazón, tu fe y tu devoción, por siempre cada día. Que guarde tu corazón, tu fe y tu devoción, por siempre cada día. Que lo cumpla, 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 muy feliz. Que lo cumpla, que lo cumpla, muy feliz. Que lo cumpla, muy feliz.